Vamos a presentar a un gran cantante con un tema espectacular que te aviso que te vamos a acompañar vas a tener dos bailarines de lujo ¿Pero no viste el nombre del tema? Vamos a la bailarina, vengan por favor el nombre del tema es icónico Manzana nos va a presentar su tema Que se pique Gente, nosotros lo vamos a hacer después lo que se prenden todos después los quiero a todos Traeme el micro El mic para manzana Piro, nosotros arrancamos con vos, querido pero queremos que vengan todos Necesito todo el público acá presente cuando arranque toda la jornada Vamos a dar vueltas Un poquito de onda la noche, vamos Manito al hombro Pero espera Toma, algo anda mal Big, amplio Tengo todo para activar la guacha Se quiere pegar hasta tarde Se va a quedar si quiere que la chiste La envidia lejos de acá Mantengo siempre a lo real Sabiendo que había un par de fantasma en el bolí Y que se pique, 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 pique Hoy se gasta todo el pique Tique, tique, tique Y que se pique, pique, pique Hoy se gasta todo el pique Tique, tique, tique Para arriba, para abajo Descortado, descortado, descortado Descortado, descortado, descortado Ella mueve la olor Y yo que ando con los bajos Coronado, rebotao, rebotao, tabo, tabo Se picó La noche se picó Mi banda tío Y esto se refrendió Yo no vi un revolúo En el país rebotó Y yo que ando pegado Y le confio de todo, todo, todo Con un par de autos al piso La morecha piden permiso Quieren rebotar, rebotar Trae el ritmo Y yo quedando sin compromiso Visto Atención La turra poniéndose en posición Rebotando el roquete Que te que te da dicción Los giles se van antes Por no aguantar la presión Y yo sigo girando Esa burra es mi inspiración Atención La turra poniéndose en posición Rebotando el roquete Que te que te da dicción Los giles se van antes Por no aguantar la presión Y yo sigo girando Esa burra es mi inspiración Sé que todo patiba La guacha se quiere pegar Hasta tarde se va a quedar Si quieres que la chiste La mía lejos de la cama Tengo siempre a los real Sabiendo que hay un par de fantasma En el boli Que se pique, 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 pique Hoy se gasta todo el pique, pique, pique Y que se pique, 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 pique Hoy se gasta todo el pique, pique, pique Tique, pique, 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 pique Hoy se gasta todo el pique Y que se pique, 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 pique Hoy se gasta todo el ticket, ticket, ticket ¡Maldadre! ¡Muy bien! Muchas gracias, Monsanto, muchas gracias Dejeran, hermanos, por su oportunidad Muchas gracias a todos, se rompieron ¡Gracias, Monsanto! ¡Adiós! ¡Gracias, Monsanto! ¡Gracias!